El 17 de mayo de 1990, como no le pudieron cambiar el origen, no pudieron hallar la cura, definitivamente la Organización Mundial de la Salud decidió retirar de los manuales de enfermedades de todas las enfermedades, anteriormente lo había hecho la Sociedad Psiquiátrica Americana, pero hasta 1990 la Organización Mundial de la Salud, que es la rectora de temas de salud en todo el mundo, retiró la homosexualidad como una enfermina. Por eso el 17 de mayo celebramos el Día Contra la Homofobia, que para el caso de Colombia, para el caso de Bogotá, no solamente es el Día Contra la Homofobia, sino el Día Contra Todas las Homias, contra toda la discriminación por comunicación sexual, identidad sexual o identidad de fin. Entonces ahí cabemos las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, las personas transgéneristas y las personas intersexuales. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el Plan de Desarrollo, nos hemos propuesto seguir disminuyendo el tema de discriminación acá en Bogotá. Este año nos propusimos un 18%, el año anterior ya habíamos avanzado en un 15%, vamos para el 18% y estamos realizando todo tipo de acciones para garantizar el ejercicio, el ejercicio de los derechos de todas nosotras y todos nosotros. Desde la Secretaría Distrital de Integración Social apostamos a procesos de inclusión social, tenemos una unidad por primera vez en la historia de Colombia y somos la primera ciudad del país que tiene una unidad en la Fiscalía General de la Nación que se preocupa por los casos de discriminación. Pero no solamente atendemos casos de discriminación, atendemos todos los problemas jurídicos en que puedan estar involucradas o involucrados como víctimas o victimarios, las personas lesbianas, gais, sexuales, paternistas e intércidas. Hemos estado avanzando en la inclusión laboral. Ahorita tenemos unos nuevos programas para todas las personas de los sectores sociales LGBT porque anteriormente, usando el lenguaje coloquial, copiando un poco de Lalo, cuando tú demostrabas que eras maica, que una vez te expulsaban de cualquier lado. Estamos avanzando en eso. A pesar de que hay un marco constitucional, un marco legal, hay una asistencia de constitucionalidad que protege y conquesta aún nuestros derechos, entonces estamos avanzando en eso. Más adelante, cuando quieran, pueden comunicarse con la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social, que ahí estamos nosotras y nosotros dispuestos a asesorar, ayudar y acompañar cualquier proceso que tenga que ver con las personas de nuestros sectores sociales. Desde la Secretaría de Integración Social estamos imputando un proyecto distinto y diverso. En ese proyecto tenemos una cantidad de acciones que deseamos realizar con ustedes, no para ustedes, sino con ustedes, con todas las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBT. Por eso, para nosotras y nosotros no hay sitio de edad. Todo sitio donde está una persona que haga parte de estos sectores sociales, ahí estamos. En la Secretaría de Integración Social, en la Subdirección para Asuntos LGBT, LGBT, ofrecemos servicios de acompañamiento jurídico y asesorías y acompañamiento psicosocial. Estamos dispuestas y dispuestos todo el tiempo a trabajar con ustedes, porque ustedes son la razón de ser de la existencia de esta Subdirección que fue creada en la pasada administración y ahorita ya estamos haciendo un trabajo mucho más fuerte en las 20 localidades de la ciudad, con todas las personas, independientemente de donde se encuentran. No solamente hacemos un trabajo para que todas y todos respeten el ejercicio de derechos de nosotras y nosotras. También que entre nosotras y nosotras existe lo que decía Lalo, la endofobia. Y con el quehacer de nosotras y nosotras estamos reduciendo toda esa discriminación que hasta sucede entre nosotras y nosotros. La invitación es para que se acerquen a la Secretaría de Integración Social, necesitamos conocerlas y conocernos. Necesitamos saber dónde están, saber qué hacen, saber de sus necesidades, porque si no las sabemos no podemos hacer nada. Muchas veces tenemos situaciones, tenemos problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todos los contextos donde desarrollamos nuestras actividades y es necesario que para nosotras y nosotros conocerlos para poder brindar el apoyo que nosotras brindamos desde la Subdirección para Asuntos Electoral. Yo les agradezco porque este es un sitio donde se venga a divertir, pero es necesario llegar también a estos sitios para ofrecerles todo, todo el portafolio de servicios que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Subdirección para Asuntos Electoral para todas y todos los gays, bisexuales, transgeneristas, lesbianas e intersexuales de la ciudad. Muchas gracias a todos y todos. Voy a decir unas cosas a ustedes. Fuerte el aplauso para Diana Navarro. de sus tareas, sus tareas en el trabajo para estar aquí con nosotros, hablando un poquitico de la ayuda que ella ofrece, que ellos ofrecen para nosotros cuando somos discriminados, porque cualquier tema que necesitemos saber sobre esto, pueden acercarse allá donde haya la Subdirección de Asuntos LGBTI. Bueno, don Rubén Gómez, profetario de Cómplices de España. Los colombianos somos iguales ante la ley, sin que pueda pertenecer la existencia de alguna, por razón, de nacimiento, raza, disceso, religión, ni nada sirve, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Humanos es la palabra que nos denominan como especie existente en el planeta Tierra. Sin embargo, esa sola descripción no ha sido suficiente fuente fuerte como para detener la increíble diversidad que alberga en nuestro extraordinario ser. Esa misma diversidad es la que viste de colores nuestra humanidad pintando un mundo de posibilidades dentro de una sola especie. Escogemos, seleccionamos, preferimos y decidimos estar donde queremos estar. Siéntete orgulloso de lo que a tu libre albedrío has preferido ser y donde has preferido estar. Hoy, 17 de mayo, desde hace 27 años, se celebra a nivel mundial el Día Internacional contra la Homofobia, la Homofobia, la Homofobia y la Homofobia. Es donde la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud establece que la homosexualidad, la transsexualidad y la bisexualidad no son una enfermedad dental y con tal, se debe garantizar el libre desarrollo de sus derechos y denunciar cualquier tipo de discriminación porque sentimos, soñamos, reímos, lloramos y somos igual a todos y cada uno de ustedes. humanos, somos personas, padres, hijos, hermanos y evitamos el mismo planeta. Falta mucho camino por recorrer para que desde las demás personas, inclusive entre nosotros mismos, nos veamos y nos vean completamente con ojos de igualdad porque por naturaleza somos diferentes. Compris Spa le apuesta a sentirse seguro siendo tú mismo, mejorando cada día más sus instalaciones y adecuándolas en pro del beneficio de la dignidad personal y colectiva para demostrarle al mundo que esta comunidad está orgullosa de lo que es y que no necesita esconderse en lugares lúgubres o de mala muerte o a asuntos o a tiendas a culpa de nuestra condición. Es el momento de levantar nuestra bandera y estar feliz de ser como eres, de cómo te sientes, de cómo te ves y de ser afortunadamente gay. Hoy en muchos lugares del planeta los gays, las lesbianas y los transsexuales padecen que las incursiones son penalizados por la ley o se ven obligados a irse a otro país para vivir dignamente. Gracias a Dios, en Colombia, a pesar de todos los problemas, en cierta medida podemos vivir y tener un club como este. Bienvenidos a su club, Compris Spa. ¿Qué tal? Bueno, un aplauso a nuestro... Hablando sobre el día de hoy. ¿Qué quiere decir, señor? No se da a extender. Llámame a la imagen, venga para acá que lo vean. Yo quiero que usted no nos cuente cómo era la homofobia en su época. Venga. Siéntese acá, no es que no me voy a opinar. Siéntese. Se tiraban piedras, no sé, en las chozas, ¿no? No, no. Yo quisiera, con la venia de los presentes, manifestarle a... El propietario de Compris es a John, a todo su equipo, a ti, que nos hayan abierto esta oportunidad a la comunidad gay, un sitio además ideal, un sitio serio, un sitio agradable, un sitio siempre preocupándose por entendernos bien. Pero, ante todo, para que entendamos de que la comunidad gay no somos diferentes. Entonces, como decía nuestra amiga de la empresa, del Instituto de Educación Social de Educación Social de Educación Mayor de Bogotá, eso hay que acabarlo hay que eliminar ese fenómeno porque tenemos que mantenernos dentro de un tabú eso no puede seguir sucediendo tenemos que sentirnos orgullosos sea de la raza que sea de la religión que sea de la protección que sea quienes hemos ejercido de mala política también podemos decir con orgullo que estamos bien por eso gracias a cómplices a su señoría a ti y a todos los que estamos presentes porque de verdad este es un sitio ideal, es un sitio donde nos han abierto las puertas y a donde nos podemos sentir contentos y orgullosos de decir somos ellos bien, muchas gracias decidimos decir que esto no fue ensayado no le pagamos para que dijera eso nos le dimos para hacer cortesía de naciones, de verdad bueno, muchas gracias por estar con nosotros celebrando este día especial